hola amigos qué tal mi nombre es clever de león soy coach de longboarding aquí en barcelona y hoy les voy a explicar cómo vamos a subir a un longboard bueno vamos a empezar cómo vamos a subir en un longboard primero tenemos que saber qué pie y qué pierna vamos a poner el frente para mí la pierna derecha es ser goofy y la pierna izquierda va a ser los que son regular en mi caso yo pondré como soy goofy me pondré en frente del longboard y con mi pierna derecha subiré pondré alineación me alinearé y pondré todo el peso en el pie cuando tú pones todo el peso en el pie estás preparado para subir el siguiente que es aquí atrás y así poder impulsar y dar tus primeros impulsos y bueno para las personas que son regular pues es igual contraparte que te pongas tú por encima en la parte izquierda de tu longboard vamos a subir igualmente el pie izquierdo vamos a alinear el cuerpo vale y vamos a poner el pie derecho en la parte de atrás dándote un pequeño impulso recordar que cada vez que están encima del longboard ya están cómodos y posicionados vale siempre tendrán que flexionar un poco las rodillas para sentirse más estables en el próximo vídeo explicaré cuál es la manera más efectiva para que tú puedas aprender a remar con tu longboard bueno amigos espero que les haya gustado este tutorial recuerden pueden seguirnos en el por nuestra página en youtube de People and Boards, Dog Session Spain y Escuela de Long Skate Barcelona los esperamos